Cuando juegas con paraguayos, automáticamente yo. Primera sangre. La tía. Pero, la pierna. Ale, 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 el biogamer, Bernardo, biogamer. Ay, no, ¿cuándo se cubra? No, no, la pierna. Debe haber ocurrido, debe haber ocurrido. Muy fuerte, muy fuerte. No, no, estoy quedando rico. Tranquilo. Me empecé a tirar el mato. La revivir, ¿qué? ah 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 ah